Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en este vídeo vamos a ver herramientas inteligentes. ¿Pero herramientas inteligentes para qué? Vamos a ver herramientas inteligentes de ZWCAD que te van a hacer la vida mucho más fácil a la hora de dibujar y que en AutoCAD no tenemos. Y no solo te voy a explicar las herramientas inteligentes que tiene, sino que también te voy a explicar otros trucos para que dibujes y trabajes mucho más rápido. Te recuerdo que ZWCAD es una de las alternativas a AutoCAD y que te lo puedes descargar en el link que te dejo, tanto en la descripción como en el comentario fijado. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto estos planos de esta vivienda para ver cómo funcionan las herramientas inteligentes. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver dónde están. Para la primera que vamos a utilizar, que va a ser Smart Mouse, vamos a ir aquí arriba a herramientas y lo vamos a encontrar justo aquí. Esta herramienta nos sirve para hacer gestos con el mouse, es decir, vamos a apretar el botón derecho del ratón y vamos a hacer una serie de gestos y nos va a activar rápidamente cualquiera de los comandos que nosotros pongamos para ese gesto. Y estos gestos los vamos a editar desde configuración. Desde aquí podemos activar o desactivar, bien haciendo clic o escribiendo Smart Mouse. Puedo escribir Smart Mouse y lo desactivo o escribo otra vez Smart Mouse y lo activo. Pero siempre puedes venir aquí a herramientas y activarlo o desactivarlo, ya que si lo tienes activado vas a trabajar más rápido si tienes los gestos ya predefinidos. Y además te los conoces. Ahora vamos a hacer clic aquí en configuración y vamos a ver qué podemos hacer. Se nos va a abrir esta pestaña directamente y aquí podemos otra vez activar o desactivar la función de Smart Mouse. Y desde aquí vamos a tener todos los gestos y los comandos que se nos activan. Por ejemplo, si yo tengo habilitado el gesto hacia arriba, puedo crear un archivo nuevo. Puedo cerrarlo, puedo ir hacia atrás, es decir, como si le diera CTRL Z. Si hago el gesto de una flecha hacia atrás, si hago hacia adelante vuelvo a rehacer el comando que acabo de quitar. Tenemos el gesto para círculo, para arco y aquí puedes ir viendo todos los gestos que tienes. Si quisieras añadir un gesto nuevo, es tan fácil como venirte aquí, seleccionas el gesto que tú quieras. Por ejemplo, voy a darle al gesto de cero y voy a poner un comando. Vamos a poner barra baja y vamos a escribir el comando que toque en inglés. Por ejemplo, rotate, para que gire. Voy a darle a añadir y ya tendría este gesto puesto. Ahora vamos a ver cómo funcionan los gestos. Yo aquí tengo un montón y, por ejemplo, me voy a venir aquí arriba y veo que si hago hacia abajo y hacia la derecha es una línea. ¿Qué es esto? Una L. Y si hago, por ejemplo, arriba y a la izquierda es copiar. Le vamos a dar a guardar para que se nos guarde el comando que hemos añadido y vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, me voy a acercar aquí, voy a mantener pulsado el botón derecho del ratón y voy a hacer los gestos siempre pulsando. Cuando acabe el gesto, suelto el botón y ya está. Así que pulso el botón derecho del ratón, bajo, hago una L, si te fijas da igual que no sea perfecta, y automáticamente puedo ver que en mi línea de comandos ya se me ha activado el comando línea y me dice precise primer punto. Yo aquí podría hacer un clic, otro clic y ya tendría mi línea. Ahora simplemente acepto y ya está. Vamos a probar otro gesto, por ejemplo, el comando copiar era arriba y a la izquierda. Pulso el botón derecho del ratón, subo, me voy a la izquierda y automáticamente se me activa el comando copia. Puedo seleccionarlo, acepto, punto base y lo voy copiando tantas veces como yo quiera. Y recuerda que puedes copiar de forma múltiple si le das a la M de matriz o a la A de array, si lo tienes en inglés. Seleccionas el número de elementos, por ejemplo, 10, y ahora pones la distancia que tú quieras y ya tendrías todos los elementos copiados de forma más rápida. Esto ya lo aprendimos en el vídeo de cómo dibujar y lo tienes aquí arriba. Te lo voy a dejar para que vayas a verlo. Y ahora voy a hacer una línea y vamos a ver el comando que acabamos de añadir, que es el de rotate. Voy a darle al botón derecho, hago un círculo o un cero y se me activa directamente el comando de girar. Seleccionaría mi línea, acepto, punto base y ya puedo girarla como yo quiera. Y así todos. Ahora ya sabes cómo utilizar el Smart Mouse. Y vamos a ir a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es Smart Voice. También la vamos a encontrar en herramientas y la tenemos justo aquí al lado. ¿Para qué nos sirve Smart Voice? Smart Voice es súper útil sobre todo para dejar notas, ya sea para nosotros mismos o para un compañero o compañera. Si estamos trabajando en equipo y por ejemplo queremos hacer algún cambio, no hace falta que escribamos un texto de 400 palabras, sino que simplemente dejamos una nota de voz, la otra persona lo escucha y ya está. No hace falta escribir ni decírselo ni que se lo olvide. Vamos a ver cómo funcionan. Para dejar una nota de voz, bien hacemos clic aquí o si no escribimos Smart Voice. En este caso voy a escribir Smart Voice y le voy a dar a Enter. Una vez hago esto me vengo aquí abajo a la línea de comandos y veo lo que me pone. Primero me pone tipo de Smart Voice actual, punto. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner en un punto y ahí se va a activar. Tenemos otros tipos que ahora vamos a ver, pero además me dice portavoz Martín. Porque yo lo tengo configurado para que a mí me salga como Martín. Vamos a ir con el primer tipo, con el tipo de punto y ahora vamos a ver qué otras cosas tenemos. Me dice especifique posición de inserción, bien puedo poner las coordenadas o directamente puedo acercarme y por ejemplo poner el punto justo aquí arriba. Una vez lo hago puedo ver que me sale esta nota de voz. Y ahora para grabar simplemente mantengo pulsado encima y va a empezar la grabación. Porque ahora sí tengo que decirte que te suscribas ya que estás delante de este vídeo y puedes bajar mientras vuelves a escuchar esta nota de voz después. Le das a suscribirte, no te pierdes ningún vídeo, no te pierdes ningún truco de ZWCAD y así dibujas y trabajas mucho más rápido. Y una vez lo tienes, para escucharlo simplemente le das aquí arriba. Porque ahora sí tengo que decirte que te suscribas ya que estás delante de este vídeo y puedes bajar mientras vuelves a escuchar esta nota de voz después. Le das a suscribirte, no te pierdes ningún vídeo, no te pierdes ningún truco de ZWCAD y así dibujas y trabajas mucho más rápido. Y ahora que te has suscrito vamos a ver el resto de opciones que hay. Voy a darle a Smart Voice justo aquí arriba y justo aquí abajo donde pone especifique punto de inserción o ajustes. Lo que voy a hacer va a ser darle a la A de ajustes que es la letra que está en mayúsculas y le voy a dar a Enter. Y aquí me aparece punto, región, objeto o portavoz. Aquí es para cambiar el portavoz pero lo que voy a hacer va a ser darle a región. Hago clic aquí y simplemente tengo que hacer un clic y otro clic. Ahora como antes le podría dar aquí y decir por ejemplo esta planta hay que cambiarla o esta planta ha tenido una serie de cambios. Y de esta forma tienes como una nube de revisión tienes una zona en la que dices en esta zona tienes que hacer esto o esta zona se ha cambiado o lo que quieras decir. Voy a volver a activar el comando y le voy a volver a dar a la A de ajustes. Vamos a ver objeto, bien puedo escribir la O que es la letra que está en mayúscula o si no hago clic aquí y simplemente voy a seleccionar un objeto. Por ejemplo esta cama. Y ahora como esta cama es un bloque cuando pongo el mouse arriba de la nota de voz se me ilumina el objeto que sería el bloque. Aquí podría decir este bloque hay que cambiarlo o esto no va a ser así, al final van a ser dos camas o lo que quieras. Eso ya es lo que te pide tu proyecto pero tienes que saber que la forma de ponerlo es igual presionas el botón, grabas y después para escucharlo simplemente haces un clic. Y por último voy a volver a activar el comando, le voy a dar a ajustes y aquí en este caso le voy a dar a portavoz o a la T que es la que está en mayúscula. Y aquí lo que podría hacer es cambiar el nombre. Si no hablara yo y hablara otra persona, por ejemplo podría poner suscríbete, le doy a enter, ahora tengo puesto el modo objeto porque es el que tenía antes y por ejemplo voy a seleccionar este coche de aquí. Le doy a referencia bloque y aquí ya me aparece la nota de voz. Podría pulsar, hablar como antes y aquí saldría que la nota de voz es de otra persona. Y ahora que ya hemos visto cómo poner notas de voz, cómo cambiar el tipo de nota de voz y además cómo cambiar el nombre de la persona que habla, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Antes de irnos al administrador de voz nos vamos a venir a mostrar u ocultar. Si hacemos clic aquí nos desaparecen tanto los micrófonos como las notas de voz que ya estén puestas. De esta forma podemos trabajar sin que nos molesten, después las podemos ver y ya está. Y por último del Smart Voice nos vamos a venir a administrador de voz. Vamos a hacer clic aquí y se nos abre esta ventana y aquí te salen todas las notas de voz que hay. Pero no solo eso, sino que si haces clic en una de estas, directamente se te va a poner qué nota de voz es. Si por ejemplo hago clic en esta, se me selecciona la nota de voz que es. Así sé dónde está sin necesidad de tener que buscarla. Desde aquí haces clic y va directo. Ahora bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos el número de nota de voz según el orden que lo hayas puesto. Tenemos la longitud, en este caso son casi 16 segundos. Estos son cero porque no han sido grabadas. Y aquí tenemos el nombre de la persona que lo ha dicho. En este caso han sido tres de Martín y una de suscríbete. Luego tenemos el tipo de nota de voz, si la hemos puesto por punto, por región o por objeto. Y por último aquí tenemos tanto el día como la hora en que se ha creado esa nota de voz. Ahora bien, si seleccionamos una y venimos aquí arriba, podemos hacer bastantes cosas. Primero reproducirla. Si hacemos clic aquí, se va a reproducir nuestra nota de voz. El segundo es para convertir la voz tanto a inglés o a chino. Después tenemos este botón para suprimir. Hacemos clic y eliminamos la nota de voz. Y por último aquí tenemos la configuración que es la misma configuración de antes. Si hago clic, aquí se me abren estos ajustes y puedo mostrar u ocultarlas. Qué tipo de nota de voz voy a poner por defecto y quién es el portavoz. Voy a escribir Martín otra vez. Pero como ya hemos visto, lo podemos cambiar directamente al activar una nota de voz. Voy a darle a aceptar y si seleccionas cualquiera de estas, aquí abajo te salen los detalles que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. El número, la longitud, quién lo ha dicho, el tipo y la fecha. Y si pasamos el contenido a texto, te saldrá el contenido a texto aquí. Voy a cerrar y vamos con la herramienta Smart Select, que es la selección inteligente. Y este tipo de selección es una locura. Y vas a ver por qué. Lo que vamos a hacer va a ser irnos de esta pestaña de herramientas y nos vamos a ir a Express. Una vez hacemos esto, nos vamos a ir a la derecha del todo y le vamos a dar a este botón de aquí. O si no, simplemente vamos a escribir Smart Shell y vamos a aceptar. Aquí tenemos la selección inteligente. Aquí podemos ir seleccionando los diferentes tipos de objetos. Podemos seleccionar más de uno si hacemos clic con Control y nos van a ir saliendo los objetos que tenemos seleccionados aquí arriba. Por ejemplo, si quiero un círculo, le doy a Círculo y ya está. Y se me van a seleccionar todos los círculos inmediatamente. Si quisiera una cobertura, le doy a Cobertura o a Wipeout y se me seleccionan todas las coberturas. Esto es súper rápido porque no tienes que ir poniendo Select Similar y después detectando si está en la misma capa, si no está en la misma capa o lo que sea. Si por ejemplo queremos seleccionar una línea, pero a la vez queremos que esa línea tenga un color en específico. Estos colores son los colores que les ponemos en las propiedades del objeto, no son los de las capas, recuerda eso. En este caso yo suelo tenerlos todos por capa, por eso no me aparecen más. Pero si yo tuviera una línea en otro color, por ejemplo en este que tengo una línea de color 9, hago clic y me seleccionaría justo de esa línea. Si por ejemplo me he equivocado y no quiero tener este filtro, simplemente me vengo aquí arriba, hago clic aquí, limpio los filtros y vuelvo a empezar. Le voy a dar a línea y aquí abajo puedo seleccionar la capa. Ten en cuenta que si seleccionas un objeto, aquí te van a salir las capas en las que estén ese tipo de objetos. Si hay una capa en la que no hay una línea, no me va a aparecer aquí, lo que hace que sea bastante más útil. En este caso, por ejemplo, voy a darle Arista y Arista 2, porque yo las tengo diferenciadas para que después al imprimir salga un poquito mejor. Pero ya se me han seleccionado todas las aristas, todas las líneas que tengo en la capa Arista. Ahora yo puedo ver aquí, por ejemplo, que tengo un tipo de línea que se me ha puesto en tipo de línea continuo. Si yo pusiera por capa, se me seleccionaría por capa, pero si le doy a continuo, se me seleccionaría la línea que tengo en el tipo de línea continuo. De esta forma podría ver si alguna línea que no la tengo bien, por ejemplo, la tendría que pasar por capa esta, seleccionaría aquí, paso el tipo de línea por capa en propiedades y ya está. Porque hay muchas veces que sin querer se nos cambian estas propiedades y de esta forma podemos arreglarlo mucho más rápido. Ahora bien, voy a cerrar todo esto, voy a cerrar aquí, voy a quitar los filtros y, por ejemplo, aquí tengo los bloques. Si yo quisiera seleccionar bloques, podría hacer clic y se me seleccionarían directamente todos los bloques con el mismo nombre. Por ejemplo, aquí tengo Vegetación, Vegetación Planta 1, se me seleccionan todas estas. Si cambio a Vegetación Planta 2, se me seleccionan las otras. Vegetación 3, Vegetación 4, se me van seleccionando los diferentes tipos de vegetación. Aquí te saldrán todos los bloques que tengas. En el caso de que tuvieras, por ejemplo, puesto otra capa, voy a poner en capa arista y yo quisiera seleccionar la vegetación, no me saldría nada seleccionado porque este tipo de vegetación no está en la capa arista. Entonces, en el caso de los bloques, sí que te recomiendo que quites filtros y directamente selecciones el bloque que tú quieras. Y así seleccionas súper rápido. Y si tuvieras imágenes o referencias externas, podrías hacer exactamente lo mismo. Es tan fácil como venir aquí, seleccionar lo que toque y ya se te selecciona al momento. Como puedes ver, es muy muy intuitivo. Tipo de objeto, color, capa, el tipo de línea, el grosor de línea que tenga, el nombre del bloque, nombre de imagen o el nombre de la referencia externa. Es tan fácil como venir aquí y seleccionar lo que tú quieras. Y además de todas estas opciones, tenemos el Select Similar, que lo tenemos justo aquí. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a seleccionar el objeto que queramos, por ejemplo, esta planta de aquí. Le voy a dar a este icono y se me van a seleccionar todas las plantas o todos los objetos con las características que nosotros le hemos puesto. ¿Qué características son estas? Son las características que tenemos justo aquí. Voy a quitar la selección, hago clic aquí y aquí tengo las características. Yo puedo elegir que tengan el mismo color, que estén en la misma capa o incluso que tengan el mismo nombre, que esto es muy útil para cuando seleccionamos bloques. Le voy a dar a aceptar, selecciono ahora esta planta de aquí, Select Similar y de esta forma se me seleccionarían todos los bloques con el mismo nombre que vendría a ser la misma planta. Pero como puedes ver, lo puedes seleccionar directamente desde aquí. Aunque si no sabemos cómo se llama, esta manera es muy rápida. Y ahora antes de enseñarte cómo trabajar con estas herramientas muchísimo más rápido, te voy a enseñar una última. Sin irnos de la pestaña Express, vamos a venirnos a acotación de cotas mejoradas. Aquí no solo vas a poder acotar tanto tus estructuras como planos según las coordenadas, sino que también vas a poder hacer una extracción a textos. Y te voy a explicar cómo se hace. Primero vamos a hacer clic aquí y vamos a activar la acotación de coordenadas mejoradas. También puedes escribir xdim ordinate y aceptar. Una vez hacemos esto, vemos que en la línea de comandos nos da muchas opciones. Primero que seleccionemos el punto y pongamos la coordenada. O si no, nos deja poner opciones, acotación por lotes, actualizar o exportar a archivo txt, que es para exportar a un archivo de texto. En este caso voy a darle a la O de opciones y lo primero que vamos a hacer va a ser configurar este tipo de coordenadas. Se nos va a abrir esta pestaña y aquí vamos a configurar. Primero tenemos el sistema de coordenadas. Si queremos que sea el sistema de coordenadas actual, el universal, en este caso el universal y el actual que tengo es el mismo. Pero si hubiéramos cambiado el sistema de coordenadas, podríamos poner sistema de coordenadas actual. Y después, algo muy interesante, es un sistema de coordenadas personalizado. Que esto es lo que nos interesa si no tenemos nuestros planos georreferenciados o si queremos poner coordenadas a partir de un punto. Vamos a hacer clic aquí y vamos a darle a origen de coordenadas y ángulo de rotación. Aquí vamos a seleccionar el punto 0,0 de nuestras coordenadas. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera este punto de aquí, hago clic. Ahora simplemente selecciono la rotación de mi eje X. Puedo escribirlo manualmente, puedo escribir 0 y aceptar. Y ahora me dice si quiero invertir el eje Y, es decir, si quiero que vaya hacia abajo o hacia arriba. Quiero que esté así, le voy a dar a no y automáticamente ya se me queda este eje XY. Aquí vemos los puntos de referencias, que por supuesto podríamos haberlos puesto manualmente. Y ahora sí, nos vamos a la parte de la derecha. Aquí es donde vamos a editar qué tipo de cota vamos a poner, cómo va a ser el texto, cómo va a ser la flecha, etc. Primero nos vamos con el texto. Aquí podemos abrir y elegir uno de los textos que ya hemos hecho en otros vídeos. Y te lo voy a dejar por aquí arriba, donde te explico cómo poner, cómo editar y cómo utilizar los textos tanto normales como anotativos. Te aconsejo que vayas a verlo si no lo has visto. Y en este caso voy a elegir el texto de cota 1,100. Aquí abajo vamos a elegir la altura. Recuerda que estamos dibujando en metros. Así que si no quiero un texto de 2 metros y medio, voy a poner 0,30. Acuérdate que tienes que poner una coma, no un punto. La dirección al texto la voy a poner con el eje X del sistema de coordenadas universal. Así siempre lo tengo en horizontal. El estilo de flecha voy a dejarlo cerrado con relleno. Puedes cambiarlo si quieres. Y el tamaño de flecha también voy a poner 0,10. Para que no sea tan grande, que sea de 10 centímetros. Aquí abajo podemos cambiar la precisión. Voy a dejar dos decimales. El factor de escala y el símbolo de coordenadas lo voy a dejar así. Si en lugar de que ponga X quiero que ponga eje X, puedo escribirlo aquí para que salga. En este caso lo voy a dejar así. Y esta última opción la voy a dejar desactivada. Así el eje X me aparece arriba y el eje Y me aparece abajo. Le voy a dar a aceptar. Y para acotar este tipo de coordenadas es tan fácil como hacer clic. Y haces clic donde quieres que se quede. Si quisieras que el texto fuera más pequeño, lo puedes poner. Por ejemplo voy a escribir la O, acepto, voy a poner 0,2, vuelvo a aceptar. Y ahora le voy a dar a la A de actualizar y le doy a Enter. Selecciono este texto, acepto y ya se me ha hecho más pequeño. Puedo seguir acotando, puedo acercarme y poner esta cota de aquí. Y de esta forma sabría que esto está a 6 metros 20, pero sin embargo está en el mismo plano. Y puedo ir poniendo todas las cotas que yo quiera. Una vez tengas tus cotas, aceptas y ya terminas. Y ya tendrías puestas tus coordenadas. Voy a volver a activar el comando, le voy a dar a opciones y por ejemplo quiero que haya otro origen de coordenadas. Voy a darle aquí. Y no quiero que este sea el .00, sino que quiero que sea por ejemplo este de aquí, porque va a ser un punto de la parcela específico que yo sé que está ahí. El ángulo lo voy a dejar en 0. Voy a aceptar. Le voy a dar que no. Y ahora le voy a dar a aceptar. Como estas coordenadas no se han cambiado, aunque haya cambiado el .00, lo que tengo que hacer es escribir la A de actualizar, acepto, selecciono los objetos, vuelvo a aceptar y automáticamente ya me cambian las coordenadas y se ponen las coordenadas respecto a este punto de aquí. Si quisieras que tuviera otra rotación le puedes poner otra rotación. Ahora voy a darle a escape para terminar. Y vamos a ver cómo funciona por ejemplo la exportación en lotes. Voy a volver a activar la acotación de coordenadas mejoradas. Y aquí abajo aparte de las opciones tenemos acotación por lotes, actualizar que ya lo hemos visto y exportar archivo .txt. Vamos a ver cómo funciona la acotación en lotes. Vamos a escribir la L, que es la que aparece en mayúscula, se nos va a abrir esta ventana y aquí podemos elegir qué es lo que queremos acotar por lotes, si bloques, círculos o polilíneas. Voy a dejar solo polilíneas. El desfase de cota va a ser a cuánta distancia va a estar esta cota de los puntos de la polilínea. Voy a poner por ejemplo 0.5 para que no esté tan tan lejos. Y dónde queremos tener la superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha. Voy a poner por ejemplo superior derecha y le voy a dar a aceptar. Y ahora sí me pide seleccionar objetos, pero no tengo ninguna polilínea. Por lo tanto voy a darle a escape, voy a escribir pol de polilínea y voy a hacer una polilínea por aquí que venga así y aquí la voy a cerrar con la C. Ahora sí escribo xdimordinate, acepto, le doy a la L de acotación por lotes, ya tengo todo como lo había puesto antes, le doy a aceptar y selecciono la polilínea. Una vez la tengo puedo seguir seleccionando más polilíneas e incluso podría seleccionar todo el dibujo, acepto y automáticamente se me ponen estas coordenadas respecto al punto anterior. Si quisiera cambiarlo podría darle a opciones, pongo un nuevo origen de coordenadas, por ejemplo este de aquí, le doy a 0, le digo que no, aceptar, le doy a la A de actualizar, la tengo aquí en mayúscula, acepto, selecciono todas, vuelvo a aceptar y ya tendría las coordenadas cambiadas. Y no te preocupes porque el resto de coordenadas no se cambian, siguen estando igual. Por último una vez que lo tenemos aquí vamos a ver exportar archivo txt que lo tenemos aquí abajo, así que voy a escribir la E que es la letra que está en mayúscula, acepto y me dice que seleccione objetos. Así que voy a hacer así y voy a seleccionar todas las cotas, no te preocupes puedes seleccionar perfectamente de derecha a izquierda con la selección en verde ya que se seleccionan solo las cotas. Entonces acepto, se te va a abrir esta ventana, busca la carpeta donde quieras guardarlo, voy a dejarlo así como Ordinate Table, le doy a guardar y automáticamente se te abre el archivo de texto con el número de tu cota, la fecha y la hora a la que lo has creado y las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Esto podrías pasarlo a una tabla de Excel y después tenerlo más ordenado. Y ahora sí estamos llegando al final y te he dicho que íbamos a ver una forma para trabajar mucho más rápido con estas herramientas, así que suscríbete porque vamos. Lo primero que tienes que tener es cualquier archivo abierto, no importa si es este, si es un archivo nuevo, no importa. Vas a escribir ahí, barra baja, edit, cust, file y le vas a dar a enter. Aquí te va a decir que archivo quieres personalizar, vas a escribir zwk.pgp y vas a aceptar. Una vez lo hagas se te va a abrir este bloc de notas que es donde tienes todos tus atajos de comando y los puedes ver aquí. Pero lo que nos interesa es irnos justo al final porque es donde vamos a añadir nuestros atajos de teclado. Vamos a darle a enter un par de veces, vamos a poner punto y coma y vamos a poner atajos de teclado personalizados. Vamos a darle a enter otra vez y a partir de ahora vamos a poner nuestros atajos de teclado. Por ejemplo, si quiero que acotación de coordenadas mejoradas tenga un atajo de teclado para no escribir todo tan largo, voy a escribir acm de acotación coordenadas mejoradas. Le doy a la coma, dejo un espacio, dos o los que quieras, pones un asterisco y escribes barra baja ex dimordinate que es el comando de la acotación de coordenadas mejoradas. Le doy a enter y vamos a poner el siguiente que puede ser sv y que sea smart voice. Dejo un par de espacios, asterisco, barra baja, smart voice. Le doy a enter otra vez y voy a poner smart select, escribo ss, coma, dejo un par de espacios, asterisco, barra baja, smart cell, que es el comando de smart select. Y voy a poner el otro que hemos visto que es smart mouse. Como sm ya tiene un atajo de teclado, voy a poner smm, coma, dos espacios, smart mouse. Y ya lo tendría, simplemente le doy a archivo, a guardar, cierro aquí y voy a escribir reinicia. Si lo tienes en inglés tendrás que escribir reinit. Acepto y me dice recargar ctwk pgp, aceptar y ya tendría los atajos de teclado puestos. Vamos a verlos, voy a eliminar estas coordenadas y voy a escribir acm que es el que he puesto para acotación de coordenadas mejoradas. Y ya veo que me sale al lado, acepto y ya podría poner las coordenadas como yo quisiera. Ya tenemos este atajo configurado. Por ejemplo, si escribo sv de smart voice, acepto, ya puedo poner una nota de voz justo aquí. Si escribo smm de smart mouse, lo puedo activar o desactivar y lo veo aquí abajo. Vuelvo a escribir smm y ya lo tengo activado. SS para smart shell, se me abre aquí la selección inteligente. Así no tengo ni que escribirlo entero ni ir a buscar el icono y perder tiempo. De esta forma lo puedes abrir rápidamente. Espero que puedas trabajar con estas herramientas, que le saques el gran partido que tienen y por supuesto que hagan que tu eficiencia aumente, porque para eso están. Si me tuviera que quedar con una de todas estas, sin duda alguna sería con smart select, porque a la hora de trabajar puede ser de las que más utilices. A menos que no te acostumbres a trabajar con atajos de teclado y entonces smart mouse puede ser también muy útil. Te recuerdo que puedes descargarte y probar ZWCAT, 30 días gratis. Lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios si te ha parecido bueno, si te ha servido, si crees que estas herramientas te van a ser útiles. Si bajas y te suscribes, también te lo agradeceré un montón, ya que todo ayuda a que el canal siga creciendo. Y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!